Bueno, vamos a charlar un rato con Victoria Moyano, ella es nieta recuperada, con Juan Manuel de Fabio, que es hijo de un desaparecido, y con Aníbal Guevara, que es hijo de Aníbal Alberto Guevara, un teniente coronal retirado, condenado a cadena perpetua. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Perdón, Juan Manuel, yo te presenté con... vos te llamás ahora Ram Crisam sin calza. Calza, sí, así es. Y saludás así, namasté. ¿Qué? Es satnam, en realidad, o sapsiriakal, sí. Es gurmuki, no sánscrito. Ok. Gracias por la diferencia. No, por favor. Bueno, a ver, empecemos por vos, Victoria. ¿Qué te pasa los 24 de marzo? ¿Y a mí qué me pasa los 24 de marzo? Yo hace muchos años que los 24 de marzo estoy ya consciente de cuál es mi identidad, así que los 24 de marzo para mí son días de movilización, de lucha, como desde hace muchísimos años. ¿Y a vos, Aníbal? Y son sumamente difíciles porque tienen todo el dolor que representan para todos y además, en nuestro caso, también para una gran soledad, porque es muy difícil plantear lo que nosotros planteamos o tratar de pensar lo que nosotros tratamos de extender nuestro pensamiento en un día en el cual hay muchísima soledad para hacerlo. ¿Y vos? Y para mí, los 24 de marzo son quizás un recordatorio social, público, colectivo, de identidad nacional, pero no se diferencian en mi presencia del recuerdo y de la conciencia permanente de lo sucedido. Sí, yo te pregunto, o sea, les preguntaba a los teles a nivel íntimo, ¿no? Sí, a nivel íntimo es esa conciencia de lo sucedido y evitarlo por suceder, ¿no? Y entrar en la profundidad del conocimiento y saber poder encontrar respuestas. ¿Por qué? Cuéntenme cada uno brevemente su historia. Empezá vos, por favor, Victoria. Bueno, yo... Vos naciste en un campo, en el Pozo de Banfield. Yo nací en el centro clandestino del Pozo de Banfield, que era la maternidad clandestina del circuito CAMS. Soy hija de María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, que eran militantes que desaparecieron el 30 de diciembre del 77. Mi mamá... ¿Dónde militaban? Ellos eran militantes uruguayos, pero como hubo un plan cóndor y la dictadura fue primero en Uruguay, vinieron como refugiados de ACNUR, acá a la Argentina, y eran... Es más, acá había un campo exclusivo para el tema uruguayos, que era Orleti. Orleti, pero en el Pozo de Banfield también... También había uruguayos. ...se destacó por la gran cantidad de detenidos uruguayos. Y bueno, mi mamá cuando la desaparecen, estaba embarazada de dos meses de mí, así que desarrolla todo su embarazo en el centro clandestino, hasta que nazco yo en agosto del 78 y a las pocas horas de nacida me regalan al jefe de la brigada de San Justo y él me entrega a su hermano y a su cuñada, que son los que me crían hasta los 9 años, que me recuperan abuelas de Plaza de Mayo. Ah, viviste muy poco tiempo con tus apropiadores, ¿no? Viví poco tiempo porque yo fui como de la camada de nietos que se restituyeron al principio, en esos años se restituyeron gran cantidad de nietos, yo soy la 53, ¿no? Para decir, qué feo, pero... No, 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 estaría bien. Y bueno, a los 9 años, a los 9 años tuve la posibilidad. ¿Y qué relación tenés con ellos, con los apropiadores tuyos? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Sabías que eras adoptada o no te habían dicho nada? Me habían dicho que era adoptada, pero con distintas versiones. Primero que mi madre había muerto en el parto, después que se había muerto en un accidente, entonces yo me di cuenta de que había algo. Algo raro. Algo raro. Bueno, pero obviamente no me imaginaba esta historia, no podría haberme la imaginado a mis 9 años, ni por casualidad. ¿Y están condenados ellos, los apropiadores? Están condenados, sí, sí, sí. Ahora ya están fallecidos, pero sí, fueron condenados. Cuéntame tu historia, Aníbal, brevemente. Estuviste un par de veces en el programa, de todos modos recordémoslo. Yo soy hijo de un militar, que fue un joven oficial durante el 76, tenía 23 para 24 años. Nací en 1983, unos meses antes de que asumí el Alfonsín, así que me considero más un hijo de la democracia, digamos. Nunca tuvimos, en nuestra historia, mi viejo nunca había sido acusado de absolutamente nada, por lo cual no formó parte de mi vida, en especial los 70, más allá de las diferencias entre lo que yo escuchaba, de lo que decían que eran los militares, y lo que yo conocía, que eran gente normal, con sus luces y su sombra, como cualquier otro. Así transcurrí hasta el 2006, en el cual a mi padre lo acusan por primera vez en toda su vida, y lo detienen. En ese mismo momento lo detienen, en junio del 2006. ¿De qué lo acusaron? Lo acusaron de las cuatro desapariciones que se dieron en San Rafael, en el periodo en el cual él lo comisionaban ahí, él estaba destinado a 100 kilómetros de San Rafael, y iban y volvían a San Rafael. Y entonces ahí, en ese periodo, desaparecen cuatro personas y lo inculpan de eso. Él nos decía que no tenía nada que ver, nosotros lo hablábamos con él, pensamos que iba a ser muy corto, yo en el primer plazo que me puse fue, esto en un año se resuelve, porque no tiene nada que ver. Pasaron dos años y medio, y a los cuatro años que duró la instrucción, se dio el juicio. Yo fui a ese primer juicio con mucho temor, porque a ese primer día de juicio con mucho temor, porque había habido algunos que habían sido muy violentos en el comienzo. ¿Él estaba libre, tu papá estaba libre en ese momento? Estuvo un año y medio en libertad restringida, o sea, estuvo dos años y medio preso en un cuartel, después un año y medio en libertad restringida, y así llegamos al juicio. ¿Y en aquel momento del juicio vos qué tenías? En el juicio yo tenía, déjame hacer la cuenta, tendría 27 por ahí, yo tenía 23 cuando lo detuvieron. Ahí, en el juicio, fue muy tranquilo, a diferencia de lo que yo temía, y ahí me entero de la existencia de un grupo de hijos y nietos de imputados que estaban trabajando para denunciar las irregularidades que empezábamos a notar, que se daban en los juicios, en los cuales se condena sin prueba, se mantienen presiones preventivas por más del tiempo que marca la ley, que son tres años de máxima, son dos años con opción de un tercero, si prueban que vos interferís con la investigación, y acá el promedio de presión preventiva es de 5 o 6 años, hay 600 personas en esta situación con la prevención preventiva excedida. Y bueno, empiezo a participar, este grupo se llama Puentes para la Legalidad, y lo que hacemos es, por un lado, denunciar todas estas irregularidades y violaciones a los derechos humanos que se dan, denunciar que se condena indiscriminadamente, haya pruebas o no. ¿A tu papá lo condenaron? A mi padre lo condenaron en ese juicio. ¿Por esos cuatro hechos? En realidad lo que usan de esos cuatro hechos en ese juicio, pero el primero y el último están por fuera del plazo en los cuales él iba a San Rafael. O sea, el primero, que es el único que lo nombran, la esposa de Mariano Tripiana, que es uno de los desaparecidos del juicio, lo nombra a partir del 2006, no lo habían nombrado nunca en todas las denuncias del 79 y de los 80, y no solo eso lo empiezan a nombrar, sino que además cambian la fecha de desaparición, porque en la CONAEP figura desapareció en la madrugada del 23 de marzo, pero como mi padre llega a San Rafael a la tarde del 23 de marzo, en el juicio, a partir del 2006, se empiezan a decir que en realidad desapareció en la madrugada del 24, y el último tampoco. Y de hecho, no hay ninguna vinculación que lo nombre más que el hecho de haber sido militar y haber prestado servicio... Es una pregunta complicada de responder, pero te lo tengo que hacer, vos pensé que tu viejo es culpable. No, yo pienso que mi viejo no es culpable, no es culpable de los hechos que le están inculpando en ese juicio, tampoco hablo de inocencia en los términos de mi viejo, mi viejo detuvo dos personas, que son los que a mí me había dicho que había detenido, y esas dos personas hablaron en el juicio y dijeron que los detuvo mi padre, de día, de uniforme, labrando actos con testigos, informándoles dónde quedaban detenidos, que eran los calabozos de tribunales de San Rafael. El hecho que esas dos personas no hayan desaparecido no estaba en las manos de mi papá, y lo pude hacer de esa manera porque era en un lugar muy tranquilo, donde no había, yo no sé qué hubiese pasado con mi padre si hubiese estado en un lugar más complicado. ¿Qué pena está cumpliendo ahora tú? Le dieron cadena perpetua, más pena que al brigadier Agosti, que tiene el 33,33% de la responsabilidad de haber dado el golpe. ¿Y está en este momento o está en la cárcel? En este momento está en la cárcel. Ram, contame vos. Hola. Bueno, el 2 de noviembre del 76, nosotros vivíamos en Mar del Plata con mi familia, en línea, así enfrente, para el que conoce Mar del Plata, en la calle Alem, alineado justo con la base naval, el golf de por medio, en unos edificios que había construido en la última presidencia de Perón. Y bueno, entra un comando de cuatro personas en horas de la madrugada. Todos estos son relatos armados de los relatos que a mí me llegan, porque el backup de la memoria se borró automáticamente y esto está reconstituido con los testimonios de mi madre y de mi hermano y esas cosas. Armas largas, golpes, roturas en la casa, varias, secuestro y desaparición. Primero pasó por la comisaría primera de Playa Grande, tarde, luego se empezó a decir que había para dependencias del ejército o para la marina, ahí se perdió automáticamente el rastro. Hay versiones de vuelos de la muerte, hay versiones de... Inclusive me llegó últimamente una versión de los hechos del balneario Luna Roja, donde se fraguó un accidente de subversivos preparando explosivos para plantar cuerpos. Varias versiones. El hecho es que, bueno, yo tenía casualmente nueve años en el periodo que vos estuviste, ahí el número nueve nos une en ese sentido. Yo tenía nueve años, mi hermano once y hasta el día de hoy no tenemos ninguna certeza. Nos encontramos en una ocasión a los dos meses de la desaparición con el que dirigía el grupo de tareas en la playa. ¿Estabas vos con tu mamá? Sí, sí, tomando sol. ¿Y qué hicieron? Y bueno, mi madre obviamente lo encara y le dice, ¿dónde está mi esposo? ¿Te llevaste a mi esposo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Bueno, lo aparta de su grupo familiar esta persona y le dice, si vos y tus hijos quieren seguir viviendo, silencio y olvido. ¿Nunca más volvió a cruzarse con el tipo? No, nunca más, nunca más. Sabemos que al tiempo, hace cosa de unos seis o siete años murió en Mendoza. Pero tampoco sabemos un dato exacto del nombre, sino que lo tenemos asociado por imagen y... ¿De qué fuerza era la mal? Del ejército. Del ejército, sí. ¿Y hay algún condenado por la desaparición de tu papá? No tenemos datos exactos de quiénes fueron los que integraron el... Pero digamos, judicialmente en el caso de tu papá no se llegó a nada, ni siquiera a determinar algún tipo de responsabilidad. No, no, no. ¿Tu mamá no declaró en ningún juicio? No, declaró en los sabias corpus y en las denuncias y en todo, pero no. Ella fue llamada, declarada dos veces en un juicio, pero este mandato de esta persona fue muy fuerte en el inconsciente de mi madre y en el nuestro como chicos, que había que mantenerse callado para sobrevivir. Y bueno, hasta que por suerte conocí a mi esposa que me trajo de nuevo al recuerdo y a la memoria y me ayudó a transitar desde mis 17 años este camino hasta ahora de recuperación de la memoria y de... ¿Cómo siente cada uno, más allá de la historia personal, que en esta sociedad estamos discutiendo este tema con cuanto de sinceridad, con cuanto de parcialidad, con cuanto de justicia, con cuanto de venganza, con cuanto de... no sé. Esta mañana yo estaba leyendo acerca... un libro que me regalaron justo ayer, ¿no? Ayer nos invitaron a tener una charla sobre diálogo en una escuela de la obra del Padre Mario con como 600 alumnos de... 800 en total, entre los dos turnos, hablando sobre el 24, ¿no? Y me regalaron un libro después, que lo empecé a leer esta mañana y me tiró un centro excelente, y es esta diferencia entre la división y la distinción, ¿no? Que es la que marca el... más o menos de la Edad Media hasta acá, es lo que marca el eje sobre el cual se balancea desde las políticas, la opinión pública, la religión, los medios, o sea, el eje está siempre en la división y no en la distinción. La división es casi como una priori cultural en todo, y no pasa por el lado del discernimiento lógico, porque la división no resiste ningún discernimiento lógico. Claro. Entonces, yo desde mi punto personal siempre busqué la distinción antes que la división, pero eso requiere de un esfuerzo permanente y constante. Victoria, ¿vos qué pensás? Bueno, yo opino que se discute, o sea, que desde la apertura de los gobiernos constitucionales hasta la actualidad, hay un dolor muy profundo que tenemos todos nosotros y que es legítimo. Yo tengo 38 años y no sé el destino de mis padres, mi hija nunca actúa abuelos, y una familia, obviamente, completamente destruida, porque nadie es suplantable, y los hijos, para mis abuelas, no tenerlos y haberse muerto sin saber el destino, pese a que encontraron a su nieta, no es lo mismo, ¿verdad? Nadie sustituye esos amores. Ahora, me parece que lo que hubo fue una hipocresía total, desde los gobiernos constitucionales hasta la actualidad, nosotros nos llevó muchos, muchos años poder empezar a enjuiciar y encarcelar a los genocidas. Ahora, la verdad es que llegamos a los 41 años y tenemos menos de 800, estuvieron 30.000 desaparecidos, van apareciendo centros clandestinos, casi 600 centros clandestinos, y no sabemos el destino de nuestros padres, tampoco yo sé el destino de 400 jóvenes apropiados como yo. A mí me parece que hay mucha hipocresía, porque en última instancia hay una denuncia que es muy clara y una exigencia por parte de nosotros, es, nadie nos entrega las nóminas de los que estuvieran en las distintas maternidades clandestinas, comisarías, destacamentos y demás, para investigar y para poder enjuiciar. Entonces, todo es a nuestro esfuerzo. ¿Pensás que las famosas listas existen? Mirá, estamos hablando de las nóminas de quienes revistieron, eso tiene que existir porque son las nóminas que tiene el Estado, imposible que no existan. Eso, por ejemplo, no lo han entregado. También hemos exigido los archivos de la inteligencia, era muy importante en cada circuito y en cada centro clandestino el red que cumplía la inteligencia. No nos lo han entregado. Entonces, todo lo que hemos llegado hasta acá es con el esfuerzo propio y es bastante hipócrita exigirnos, primero, a nosotros los nietos que nos encontremos a nosotros mismos cuando dudamos. O sea, es bastante injusto e hipócrita. Y por otro lado, que nosotros tengamos que probar e investigar cuando lo que hubo fue clandestinidad. O sea, si a nosotras nos desaparecen a nuestros padres y otros hijos, el mismo Estado tiene que ser el mismo Estado el que investigue, pero la realidad es que hace 41 años que lo hacemos nosotros y los ex detenidos vienen haciendo un esfuerzo enorme durante muchísimos años presentándose enjuicios y cada vez más juicios. Entonces, para mí hay una hipocresía enorme porque en última instancia no hay voluntad política de enjuiciar a aquellos que llevaron adelante el genocidio. Y no fueron solamente, digo, para salir de los casos particulares, no fue solamente la policía, las Fuerzas Armadas. También hubieron centros clandestinos en empresas importantes, Lafor, en Techin, en Asindar, en Mercedes Benz, en Ledesma. A esos tampoco los hemos podido enjuiciar, ¿por qué? Porque son poderosos. Entonces hay un encubrimiento del poder que hace que nosotros estemos a los 41 años en este Estado. Y al mismo tiempo, repito, están las madres y las abuelas que tienen 90 ahí, o sea, ya son grandes y que se van muriendo sin saber qué pasó con sus hijos, sin poder saber qué pasó con sus nietos y eso me parece brutal. O sea, lo que hizo el terrorismo de Estado fue brutal con nosotros. ¿A vos? Sí, nosotros tuvimos que pensar mucho en todos estos años porque nos encontramos ante esta situación de los juicios y vemos, obviamente, que no hay matices, que no hay muchas ganas de profundizar y de pensar más allá de los dogmas, digamos. Por lo menos en lo que a nosotros, en nuestra experiencia en los juicios, nos compete. Argentina tomó un camino que fue el camino de la persecución penal, lo tomó desde el fin de la dictadura. Y es un camino válido, pero también tiene sus costos, digamos. En ese momento ninguno se había enfrentado a una situación similar, nosotros sí se fue pionero en eso. Pero después hubieron otras maneras de enfrentarse que surgieron con el paso de los años a tragedias similares. Donde había tanto dolor, porque acá los frenos es el dolor que cada uno tiene. El dolor de victoria es terrible, el derram y el nuestro propio también después de tantos años. Pero lo que necesitábamos es quizás repensar qué parte de la manera en la que nosotros pensamos resolverlo de la persecución penal conspiró para que no surgiera la verdad hacia afuera, digamos. Hubieron otros procesos como el que se está llevando ahora en Colombia o como el que se llevó en Sudáfrica, en la cual se busca un equilibrio entre la verdad y la justicia en términos penales para buscar caminos que sean superadores de eso. Y hay resultados de eso. Hay resultados. En esos lugares se consiguió más verdad de la que conseguimos nosotros acá. Después de 12 años de juicio, nosotros vemos que sabemos más o menos lo mismo que sabíamos después del juicio de las juntas y el informe de la CONADEP o menos. Y en muchos casos, como yo lo denuncio en el caso de mi padre, el Estado le ha vuelto a mentir a las víctimas porque les mintió cuando les hizo desaparecer a sus familiares y les miente cuando les entrega un culpable, como que es, y no sabemos si es o no es directamente. A ver, yo entiendo y digo, más allá de tu caso y de algunos casos que deben ser así, también es cierto que la mayoría de los casos en los que se juzgó, se juzgó bien. Yo no, no, o sea, mi experiencia y el grupo de... A ver, yo no estuve viendo, no estuve viendo en los últimos años, no seguí el tema de los juicios. Pero en su momento cubrí día a día el juicio de las juntas. Son dos casos muy diferentes. Una cosa es lo que fue el juicio de las juntas y otra cosa es lo que pasó en los últimos 12 años. Son muy diferentes. En los últimos 12 años se condenó indiscriminadamente. Es que en los últimos 12 años es donde hubieron juicios. O sea... Bueno, el juicio de las juntas fue muy importante. No, 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 pero digo, después hubo indulta y después de los últimos 12 años. Entonces es prácticamente... Sí, no, la comparación es juicio contra juicio, digamos. Estamos comparando la manera de llevar a cabo la persecución penal en algún punto. Una cosa es respetar el debido proceso y otra cosa es no respetarlo. Cuando vos no respetás... ¿No pensás también que faltó parte, que es un poco lo que decía Victoria, del lado de los acusados en este caso, de facilitar la verdad? Digo, desde tanto el Ejército, Fuerza Aérea, como desde la Marina, no se entregaron ni las informaciones básicas, ni... Bueno, mira, quién trabajaba en cada turno, en cada lugar, ni hablar de entregar la hipótesis de máxima, que es dónde... ¿Qué se hizo con los cuerpos, no? Digamos, fueron contados con los dedos de una mano los arrepentidos, los tipos que dijeron, bueno, sí, yo piloté un avión desde el que se tiraban cuerpos al mar. Digo, y si vamos a hablar de reconstruir y llegar a un acuerdo en cuanto a saber qué fue lo que pasó. Del lado de los acusados no se aportó nada. No ha habido una actitud de, bueno, juzguemos, seamos justos, pero nosotros tenemos esto para contar. Esta era la verdad. No inventen esta porque esta era la verdad. No dieron una verdad. No dijeron qué fue lo que pasó. Yo estoy de acuerdo con vos en eso. O sea, creo que el nudo principal es la verdad. Ahora, si creemos, y la hipótesis que tenemos respecto de por qué falta esa verdad es un pacto de silencio entre, no sé, cuántos oficiales de toda la fuerza habría, 40, 50 mil personas que se juntaron, dijeron no vamos a hablar y lo sostenemos durante 40 años, yo creo que eso no es posible y no es real. Pero sí es verdad que no se habló. Y ahí es donde empiezo a preguntarme qué cosas podemos, en qué responsabilidad tenemos toda la sociedad en algún punto para no lograr que esa verdad flore. Digamos, quizás en la persecución penal lo primero que se pierde es la verdad del imputado. Porque no está obligado a hablar en su contra y sobre todo cuando vos lo pensás como se hicieron los juicios ahora en donde al cabo Patrao que hacía guardia en una comisaría le dieron cadena perpetua y todos los detenidos que pasaron por ahí hablan bien de él y en una comisaría, no en un centro, en la comisaría Quinta de la Plata. Cuando vos pones a todos en la misma bolsa, si habían disidencias internas, si tenían posibilidad de dar información y todo eso, lo anulaste. Entonces yo ahí es donde digo, estoy de acuerdo con vos, el nudo principal de esto es la verdad y la verdad de los imputados parece que no le importó a nadie. ¿Cómo vivieron esos años? Y no te digo los generales, te digo los tipos que tenían 20, apenas 30, o sea, tipos que vivieron con bajo grado de responsabilidad y con mucha pasión también. O sea, ¿dónde está la historia de eso? No nos importó como sociedad, nadie lo escuchó y no tuvieron lugar para hablar. Digo, no sé de quién es la responsabilidad de ellos. Una parte será de ellos mismos, seguro, pero seguro que hay parte de los demás, y del Estado y de la sociedad. ¿Qué sentís, Aníbal, cuando pensás en el dolor de los chicos apropiados, como el caso de... ¿cómo era tu nombre? Victoria. Victoria, perdón. Como el caso de Victoria. ¿Qué te pasa por la cabeza? Porque hay como dos niveles del debate, ¿no? Uno es el abuso del Estado en la persecución del delito, y el otro es el de la barbaridad, digamos. Un niño, bebé, apropiado, que se tiene que enterar porque ella capaz que tuvo la suerte que se enteró, pero hay otros tantos que no tienen su identidad todavía. ¿Qué te pasa cuando pensás en esos casos? Eso me duele, como te duele a vos. Igual no son, perdóname, no son hechos comparables. No, que yo... Acá vos no podés proponer comerse al caníbal. No, no, por supuesto que no. O sea, acá hay que explicarle ley en todos los casos, digamos. Vos, por supuesto que es una bestialidad lo que pasó con los chicos secuestrados. Ahora, ¿eso no te justifica que sea una bestialidad cómo tratar a los milicos detenidos? No, no, por supuesto. Porque son personas, digamos. No, ¿me entendés? Digamos, no... No, a ver, yo no creo que haya muertes buenas. Te digo, esto es una cosa que yo pienso. Ojalá no se muriera nadie. Te digo, realmente. No hay una muerte justa. La muerte siempre es injusta. Ojalá todos viviéramos todo el tiempo. Entonces, a partir de ahí, digamos, lo que me parece es que no hay que... Porque si no, ¿me entendés? Lo justificarías. Porque, claro, frente a la barbaridad del secuestro y cómo le cagaste la vida entera a una piba, ¿cómo no vas a justificar que el tipo está en el medio de la mierda en una celda? Pero no está bien que esté en el medio de la mierda en una celda, tampoco. No sé vos cómo lo ves, Pablo. Yo, perdón, me sacaste las palabras, ¿no? Yo creo que las dos preguntas que vos hiciste son dos temas totalmente distintos y evidentemente le estás hablando a él en un tema que está en el foco de los dos, porque le estás hablando de sus sentimientos, de qué siente a partir de dos hechos que son totalmente incomparables. Yo lo conozco a él desde hace, ¿cuánto? ¿Tres, seis meses? ¿Cinco meses? Seis meses. Seis meses. Lo conocí por casualidad en un encuentro en Casa de Gobierno, un encuentro de diálogos. Nos presentó Norma Morandini. Y lo conozco a él antes desde el plano emocional, entonces puedo entender lo que le pasa a él que es del plano histórico. Entonces son vectores que son totalmente distintos, es que tenemos que tener mucho cuidado. en lo que yo decía al principio, división y discernimiento, ¿no? Y entendimiento de qué es lo que sucede. Porque si no, seguimos creando. A ver, a ver, se puede plantear así. ¿Vos sentís que la generación de tus viejos te dijo la verdad de lo que pasó? ¿La generación completa decís? La generación de tus viejos, tu viejo y la generación de tus viejos, ¿te dijo la verdad de lo que pasó? ¿Te dijo sinceramente la verdad? Yo creo que la generación de mis padres, desde donde la viste, o sea, desde los militares o desde cualquier otra, está absolutamente inmersa en sus propios dolores, en sus propias enemistades y sus propias antinomios. ¿Te dijeron la verdad? ¿Me estás diciendo que no? Cada uno dijo su verdad. Vos desgraciadamente no pudiste conocer a tus viejos, pero la generación de tus viejos, ¿te dijo la verdad de lo que pasó? ¿O te contó una historia? No, no, para mí me dijo la verdad. Me dijo la verdad con lo que tiene de interesante y con lo que tiene de no interesante. No, pero me dijo la verdad. Además me dijo la verdad porque, o sea, porque por suerte que no liquidaron a toda la generación, o sea, vieron sobrevivientes que pudieron contar. Pero sí, y además porque lo viví. Porque además de, digo, no es que alguien me contó, vos naciste en un centro clandestino y a tu madre la torturaban. Nací ahí. No, no, pero te hablo de antes de eso, de lo que pasó en la Argentina antes. Sí. De por qué acá hubo un golpe, de qué fue lo que pasó. Sí, 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 sí. Para mí es una, es una... Y además porque uno tiene que ir construyéndolo. O sea, para nosotros es muy difícil porque, o sea, yo no tengo a mis padres para que me lo cuenten. Sí, claro, por eso eso decía. Pero sí, bueno, hay una generación que quedaron sobrevivientes. Y bueno, y también la investigación de uno, ya he asistido a un montón de juicios, fui querellante en un montón de juicios. Te pregunto esto porque yo a veces cuando escucho lo que podría llamarse la historia oficial de esa época, tengo la sensación de que me la cuentan así. Acá llegaron tres militares en un plato volador y sojuzgaron a un montón de argentinos honrados y pacíficos. Y después pasó lo que pasó. Y creo que no era así. ¿No? O sea, hubo mucha muerte, hubo mucho quilombo, hubo de todo, digamos. Hubo de todo. Lo que a mí no me parece correcto... Y no estoy diciendo que una cosa justifique lo otro. No, 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 desde ya no. Lo que a mí no me parece correcto, que es el debate que estamos teniendo durante este tiempo, de ninguna manera me parece correcto desigualar lo que han hecho algunas organizaciones que no fueron la totalidad, que yo puedo no compartir sus métodos ni nada. Pero no me parece correcto igualar eso a lo que fue un terrorismo de Estado. Obvio que no es igualar. Y es el debate... No, digo, pero porque... Lo que digo es el debate que estamos teniendo. Parece que violencia es todo lo mismo. Y no es exactamente lo mismo. Había organizaciones que no llegaban a 5 mil y habían 150 mil agentes. Yo no dije eso, yo no dije eso. El terrorismo de Estado, cuando el terrorismo es ejercido por los que tienen que representar a la ley, es por supuesto muchísimo más responsable porque tienen el aparato del Estado para manejar todo. Y la responsabilidad es cuidarte. No estoy comprando las dos cosas. Lo que estoy diciendo es, no creo que haya venido un plato volador de la nada a juzgar a los argentinos. No, es más, yo vengo... Nos hemos cruzado en otros canales en debate con él y demás e incluso yo vengo de Roma, donde acaba de salir una sentencia de que lo que hubo en Latinoamérica fue un plan cóndor. O sea, Argentina no estaba aislada de lo que pasaba en Uruguay, en Chile. Digo, mis padres vienen de ese proceso también. O sea, no era algo descontextualizado lo que estaba pasando en Argentina, ni tampoco eran un grupo de locos que un día se dedicaban a desaparecer gente y a secuestrar niños. Para nada. Era parte de un proceso mucho más extendido que lo que hubo en el Cono Sur. Entonces, yo digo, ver el proceso argentino tenés que contextualizarlo para mí desde ese punto de vista. Si no, no se comprende por qué 30.000 o por qué tantos niños apropiados, por qué, qué fue lo que pasó. Y a vos, Victoria, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa cuando ves la situación de él que el padre por ahí está en edades que otro tipo de delincuentes ya tienen por ahí prisión domiciliaria o tienen otro tipo de tratamiento y por ahí él no tiene acceso a ese tipo de derechos? Mirá, yo lo que trato de hacer es no particularizar para poder entender y transmitirle a la nueva generación de qué se trató. Yo tengo una hija que está por cumplir 15 años. O sea, no quiero que tenga una confusión como lo que está sucediendo ahora que es un confucionismo importante lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo trato, hago siempre el esfuerzo de no... Obviamente, él tiene su dolor particular porque le toca vivir esa situación. Yo tengo el mismo... La cuestión acá no es individualizar los dolores de cada uno, sino poder entender de qué se trató el terrorismo de Estado que para mí fue un genocidio. Porque para mí no es algo que quedó en 41 años atrás y no tiene nada que ver con la actualidad o con lo que puedan llegar a pasar las futuras generaciones. Para mí es una responsabilidad. Entonces, yo trato de... Por eso, incluso puedo venir y contar mi historia en particular. Lo he hecho, no tengo ningún problema. Pero trato de hacer un ejercicio de no... Es una responsabilidad hacia los otros. Claro. ¿Alguna vez en Argentina uno podrá ver, o nuestros hijos o nuestros nietos, podrán ver un organismo de derechos humanos que defienda, un organismo que defienda la causa de los dos? Es muy complejo. Yo creo que el ejercicio de los derechos humanos... Pero no se trata de eso, los derechos humanos. Sí, sí. Defender las causas de los humanos. Pero el ejercicio de los derechos humanos en Argentina siempre fue un recurso, como una especie de manotazo para solucionar algo, sin un basamento fuerte, profundo y absolutamente deshumanizado. Yo escuchaba recién esta conversación, ¿no? Cuando se enumera el dolor personal o no se enumera el dolor personal para la comprensión de una situación social, nos olvidamos que la sociedad está compuesta por individuos y por el dolor de todos los individuos personales. Entonces, ahí se tendría que basar el derecho humano, en el dolor de cada una de las personas, no el dolor de los colectivos que sufrieron o que hicieron sufrir. Entonces, es absolutamente inaplicable hasta ahora como una política de Estado la aplicación de los derechos humanos de una manera humana. Yo no la he vivido hasta ahora. Yo tuve la suerte de no tener ninguna versión. Es difícil. Mi posición es bastante incómoda para muchas personas. Yo tuve la opción, sin elegirla, de no haber tenido ningún dato de ninguno de los dos lados. Entonces, yo no sé exactamente cuál era la ocupación de mi padre dentro de los cuadros de montoneros. No sé si hacía propaganda, si hacía difusión, si ayudaba a gente o si metía caños. No lo sé. Simplemente no lo sé. Y tampoco sé cuál fue y quién fue el que se encargó de su desaparición. Entonces, eso me pone en un plano de neutralidad, que para algunos podría ser muy desesperante. Para mí lo fue durante 40 años. Pero me dio la posibilidad de tratar de buscar una evaluación neutral de la cuestión. Que no es cómoda para el colectivo, que no es políticamente correcta. Yo no elegí un estilo de vida políticamente correcto. Lo verás. Andar conturbante por la calle no es sencillo. Y te quita del espacio, de la comodidad, del anonimato. Pero yo creo en ese camino de la obtención personal para el bien común. El bien común para la solución personal es un camino muy largo. Quería hacer una pregunta que nos hiciste vos, nosotros al principio del programa, que es cómo le contarían, no sé si tienen... Bueno, vos si tenés hijos, cómo le cuentan a un chico lo que pasó el 24 de marzo. ¿Cómo transmitirían la historia ustedes, cada uno? Yo particularmente con mi hijo más grande la vengo transmitiendo hace 27 años. Él tiene 27 años, está terminando su carrera de antropología en la UBA ahora. Y a veces me cuenta muchas más cosas él a mí. ¿Y qué le contás vos y qué te cuenta él? Bueno, yo le puedo contar sobre su abuelo, sobre lo que recuerdo de su abuelo y de lo que sucedía en ese momento. Y de lo que yo vivía como un niño de 9 años en ese momento. Y él se ocupa de cómo vivirlo y comprenderlo en sus 27 años en este momento. Hacer ese análisis. Yo puedo transmitir lo que yo sentía por esa situación. Yo vivía en tres edificios acá que éramos civiles y el edificio de adelante eran militares. Y yo jugaba con los hijos de los desaparecedores y de los apropiadores. Y éramos compañeros de juego, teníamos la misma edad, nos criamos juntos. Eso es algo muy complejo, pero es algo muy rico para la experiencia personal. Entonces, lo que yo le pude transmitir a mis hijos es que busquen la verdad siempre desde el camino más personal posible, que eviten subirse a un bondi si no saben bien de qué se trata, para no enfilarse detrás de un dolor que no les corresponde, de una bandera que no les corresponde, y que busquen siempre la verdad en lo más profundo de su inteligencia. Y luego que suscriban a lo que deseen, jamás les impuse nada. Yo te retomo también una que, cuando hablaban de qué nos contó la generación, o sea, mi necesidad fue salir a leer. Cuando mi viejo, me había interesado antes, pero no lo había hecho, cuando mi viejo efectivamente cae preso, yo me pongo a leer. Obsesivamente, todo lo que alcanzaba a tener. Y a leer, cruzando y casi intercalando ideologías, digamos. Tratar de leer todo, porque si me ponía a leer una ideología solo, o una forma de ver los 70, me hacía súper mal, me enojaba. Entonces, iba intercalando y trataba de ver lo que hay del otro. Si yo le tuviera que decir a mi hija, Emma, hoy le diría que busque, que busque ella, que abra preguntas, porque el problema que me parece que tiene la forma en la que nosotros procesamos los 70 en Argentina son los dogmas, son las ideas cerradas. Son convencerte de algo que fue así, entonces es así, y se cierra la discusión ahí. O sea, yo, mi necesidad fue abrir. Abrir lo que podía, abrir a conocer a la gente que podía más, como con Ramos, como con otras familiares que tuvieron distintas experiencias. Y lo que veo es que los colectivos en realidad no existen. Cuando vos empezás a meterte en la individualidad, los casos son todos diferentes. Los casos de los hijos de los militares presos, los casos de los hijos desaparecidos, son diferentes entre sí. Tienen cada uno sus características. Entonces, yo le diría que abra, que vaya a buscar y que le pondría a disposición la biblioteca. Bueno, yo tengo, lo que se está escuchando, ¿no? La experiencia de vida a mí me dice exactamente lo contrario. Yo viví con una familia de militares, primero, y después viví con mi familia biológica, es decir, viví en ambos lugares. Entonces, yo vi, digo, volviendo un poco para retomar lo que, yo vi lo que es la inhumanidad, la viví de cerca, porque la viví, fue la familia que me crió, lo que implica eso, implica verle todos los días los ojos a una niña que te robaste, y que además tuviste que ver en el secuestro y asesinato de tus padres. O sea, yo vi lo que es la inhumanidad, el ser inhumano, que si vos me pedís que yo defienda a ellos, sería imposible para mí porque lo viví. Y viví el dolor también de mis abuelas y lo que implica eso. No, no te pediría eso. Lo que pasa es que vos sabés mejor que yo que hubo muchísimos casos de chicos recuperados que querían a sus apropiadores y que aún hoy los siguen viendo y es un problema casi sin solución. No, a mí yo eso, te digo, desde ese punto de vista yo creo que nosotros tenemos el derecho a saber la verdad, nuestra identidad. Vicky, me respondés cosas que yo no te digo. Yo te dije vos no tenés derecho. No, no me respondas eso. No, no digo eso. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que después cada uno con ello hace lo que le parece, ¿no? O sea, esto sí que es uno. O lo que puede, o lo que le parece, o lo que siente, o lo que elige, o llamalo. Después, el derecho es a saber tu verdad porque eso realmente te tranquiliza, por lo menos en general, yo los conozco prácticamente a todos y en general nos ha hecho bien no porque haya sido una historia feliz, sino porque es lo que sos. Ahora, después vos con eso, desde ya podés tomar tu determinación y eso ya sí va en un plano personal que me parece que ahí uno no podría imponerle al otro que es lo que debe hacer con su historia o su identidad, ¿no? Bueno, fíjate que hace poco hubo un conflicto casi judicial donde un tío y un chico reclamó su apellido desde el apropiador y no el verdadero. No, judicial, absolutamente. Y las abuelas se opusieron, querían que tuviera el verdadero y él quería tener el otro. Sí, pero sí, yo lo he conocido. Sí, me imagino. Incluso a él, a Hilario Baca. Me parece, por eso digo, en este plano me parece que... Y sufrió un montón. Si ya sabe, sí, también se sufre cuando no sabes. Entonces, si ya sabes... Es muy complejo. Yo en general... O sea, no hay un sufriómetro para ver quién sufre más o quién sufre menos. No, no es por un sufriómetro. Es este, o sea, si hay algo que caracteriza a todos los humanos en el mundo es que todos sufrimos. Su papá sufre, tus papás sufrieron, vos sufriste, yo sufro, mi viejo sufrió. No podemos medir quién sufrió más o quién sufrió menos. Esa es una subjetividad que la ley y los juicios se encargan de tratar de darle una forma para vivir en un marco de la sociedad. Entonces, son dos caminos. ¿Qué es lo que vos preguntabas? ¿Qué es lo que sucede con la interpretación personal y con el mundo de los sentimientos? ¿Y qué es lo que sucede en la legalidad con el mundo de los marcos que se dan para que podamos vivir en una civilización? Por ponerle alguna forma, si esto es una civilización, ¿no? Sí, igual para mí, mirá, yo conozco jóvenes que quieren encontrar su identidad y no pueden. Sí, jóvenes que... A mí me encantaría encontrar a mi padre y yo tampoco puedo. Comprendo lo que vos me estás diciendo. Bueno, por eso, o sea, no es por una cuestión... Después están... O sea, yo no voy a equiparar el sufrimiento de alguien que hizo... que torturó, secuestró y qué sé yo, el sufrimiento de esa persona, el sufrimiento que pudo haber tenido mi madre en el centro clandestino. No es un sufrimiento, pero para mí todo no es igual. Para mí no es exactamente igual. Es un punto de vista. Para mí hay... Por eso, pero como te estoy diciendo mi punto de vista es ese. Entonces, desde ese punto de vista, ahora, ¿cómo se lo transmito yo a mi hija? Mi hija prácticamente no tuvo una manera de decírselo porque se tuvo que prácticamente criar sabiéndolo de a poco. O sea, no es que un día la senté y le dije ponete a leer o le dije... Nada. No tenía abuelos, no tenía hermanos, sus abuelos eran desaparecidos, su madre era lo que era y entonces empezó a transcurrir. Hoy te puedo decir que es una joven secundaria que pelea por el juicio y castigo y por memoria de verdad y justicia. Lo hace. Ahora, ¿porque yo le dije hacerlo? No, no, sino simplemente porque fue su experiencia de vida, porque lo vivió, porque no tuvo la posibilidad de conocer a sus abuelos y en ese ámbito a sus abuelos, ¿no? Toda una familia que... Los sobrevivientes también quedaron en la familia con mucho dolor. Entonces, ella lo fue transcurriendo sola. Hoy, ella optó y es una de las jóvenes que hoy va a marchar a Plaza de Mayo. Pidiendo juicio y castigo. Gracias a los tres por haber estado acá. Gracias a vos por la invitación. Victoria Moyano, Ramkri Shamsin Halsa y Aníbal Guevara. Gracias. Gracias.